Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo me voy Yo como tú no tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, a alguien te extraño Nunca me duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor